Buenas tardes, soy Rosinda Pineda, soy presidenta de la Junta de Agua actualmente. Estamos agradeciendo en este momento a Misiones de Agua Internacional y Fundación Pente, por esta digna labor que ha hecho nuestra comunidad. Sinceramente no hay palabras para agradecer todo lo que han hecho por nuestra comunidad, el beneficio que han venido a dar, que han venido a mejorar la salud de nuestros niños y niñas y también de las personas adultas. Gracias de todo corazón y esperando que siempre nos llevan a apoyar, que Dios les bendiga. Gracias.